Hola, nosotras somos Ventino y hoy estuvimos haciendo el trabajo de facer de Unicef y queremos decirles que es un trabajo muy difícil pero muy importante. Si van por la calle y de pronto ven a alguien con un chaleco azul y una cachucha amarilla o azul también reconocen que es un facer y pongan la atención. Tómense cinco minutos de su tiempo, de verdad no les va a quitar más y es muy importante toda la información que cada facer tiene que contarles. Entonces de verdad si están de afán, si tienen una junta, son cinco minutos o tal vez solo un minuto para que ustedes sepan que pueden aportar un granito de arena a este país que tanto lo necesita. Y queremos que sepan que toda la información que nos están dando a nosotros los facers es muy segura porque todos nosotros trabajamos para Unicef. Nosotras solamente trabajamos hoy por un día pero hay muchísimas personas en la calle y toda esa información va a haber para ayudar a la infancia en Colombia. Y si de pronto no han identificado en ningún lado a un facer o de pronto no pueden esperar para ayudar esta causa, ya saben que pueden visitar la página de internet de Unicef donde pueden encontrar toda la información y pueden donar desde ahí. Para donar pueden entrar a unicef.org.co slash donar.